Música Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal somos Cacahuate y Negarín Entremos de vuelta a esta seccion en el canal un dia haciendo... Pero ya no lo digas Wey esta ficha de bicho esta bien loco wey Nos vamos a ver bien cagados con esta cosa Hemos llegado buenos comentarios que quieren que seamos un dia haciendo tortilleros Vender raspados Vendiendo bolis Yo no se como le vamos a hacer porque tampoco tengo experiencia en lo que nos toca el dia de hoy No tengo nada de experiencia la verdad Entonces no se como le vamos a hacer pero nos lo vamos a rifar Vamos a hacer un dia haciendo mariachi Mariachi A ver el grite mariachi Pinche mariachi chavo Ay la de la garganta Ah no no wey Como le hacen eso wey gritan de a madre Ay no 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 Ahí vamos a ir aprendiendo que den unas clasecitas Vamos a dar unas serenatas a unas personas que para nosotros son especiales Entonces se las vamos a dar a ellos Oye oye una cosa wey chico Tu que instrumento quieres tocar? Seria por la guitarra o el bandolon Muy bien Eso es lo que yo le veo tal vez un poco mas facil Tal digo yo no se Negarín y yo estuvimos en la misma secundaria El mismo grado y todo Negarín este... Yo tocaba guitarra en materia artística Y yo tocaba marimba Entonces amigos sin mas que decir Vamonos Amigos ya vamos directo donde estan los mariachis negadín Ya vamos vamos detenidos wey Nervioso? Si wey porque ahora ya no se como voy a ver con ese pinche traje No seas tan crédulo Mcfly Bien chulo mi parte Dele atras nos acompaña un golletero El camarógrafo por hoy O chances te vistamos de mariachis también Si wey es cierto wey Si va a ver de mi talla Yo estoy enorme Yo estoy preocupado si va a ver de mi talla La verdad si me entra un traje de mariachis Pero vamos a intentarlo No se despeguen del video En cuanto lleguemos vamos a empezar Hacer una pequeña entrevista Como es el trabajo y la vida de un mariachis Así que... Amigos hemos llegado al local donde vamos a contratar a los mariachis Bueno van a ser nuestros maestros El dia de hoy no he gadín Vamos a ser aprendiz de mariachis Así vamos a ser un dia haciendo mariachis No se como le vayamos a hacer amigos Porque jamas he tocado un instrumento Bueno mas que la marimba y la bateria Pero de ahi una guitarra una trompeta Un bandolón Un violín que es mas cabrón Eso si va a querer pues que tengamos unas cuantas clasecitas no he gadon Así que para eso vamos a ir a buscar nuestros maestros Venga Entonces amigos ahorita vamos a mostrar el lugar donde hemos llegado Para que nos den las clases de mariachis Y seamos un buen mariachis en la noche Esto va a ser como una clase ahorita no he gadon Vamos a tomar la primera clase Una clase y a chingadas Una clase no tenemos muchas oportunidades No hay mucho tiempo tampoco porque La luz del sol se nos esta acabando Y en la noche tenemos la tocada La tocada que ahi no se pueden despegar del video Alla estan nuestros maestros wey Venga vamos Ya estan practicando ellos eh Ya estan calentando vea Oye mira imaginate ellos estan ahi todo el dia no he gadon Practicando desde temprano La verdad que es un gran oficio Mis respetos eh Muy chingon Amigos hemos llegado Al mariachi nuevo imperio Ahi estan chequense nada mas A los maestros aqui tocando Novadin estas listo para tu primera clase Se acuerdan de ese rato dije que yo queria tocar la guitarra Porque esto si se me hace muy dificil Y esa guitarrita tu lo vas a tocar verdad Pero bueno para empezar Novadin Que nos digan sus nombres los mariachis A ver vamos a empezar por aca el maestro como se llama usted Rogelio Aguilar Pérez Eso don Rogelio Javier Velazquez Pereira Por aca José Gutiérrez Morales Aqui tenemos Armando Méndez Pérez Francisco Aguilar Pérez Eso ellos van a ser el dia de hoy nuestros maestros Quienes nos van a dar una pequeña clasecita pues Usted maestro cree que la armemos de mariachis aunque sea por un ratito Quien sabe Ahi si no te puedo decir nada Un ratito a ver que empieza primero Jajaja Yo voy a empezar primero ahorita ¿Vos voy a empezar primero? Bueno la guitarra Empecemos pues a ver que pasa Dale, dale Bueno aqui el maestro Francisco le va a dar su clase de guitarra al negadín Luego tu crees que la armes? Mas o menos, mas o menos mira Agáchate vea Ahi esta Dale maestro cree usted que aprende aqui el negadín a tocar la guitarra bien? Pues si se ve No, no, no me sale. Tranquilo, tranquilo, vamos a aprender, lo vas a aprender. No, 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 hijo, no seas menso, pues, tranquilo. No seas menso, dice. Me traba mucho este pinche dedo, mire. Voy a reventar las cuerdas. No me sale, güey. Ahí va el me adicto sus clases. Ahí va, ahí va maestro, ahí va poco a poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya lo aprendí. Eso, Negadín. Tres puteadas seguidas ya aprendí, güey. Negadín va a ser la primera vez que toque un instrumento. ¿Esto cómo se llama, maestro? Vigüela. ¿Cómo? Vigüela. ¿Viruela? Ah, vigüela. Le dije viruela, dije yo. Vamos a enseñar la nota de re mayor. Re mayor. ¿Esa es para acompañar? Sí, para acompañar una canción ranchera. Ok. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Digo lo que yo siento por toditos los lugares. Nace de mi corazón, ser mariachi de por vida. Mi hermano, primero toque y después cante. No sé que quiero aprender a dos veces. No, no. Uno por uno. Bueno, ahí maestro, ahí. Tal sería. Ahí está. De ahí cambio, acá. Sí. Ahí. Tal sería ahí. Es algo emblemático en México porque no solo han colaborado con artistas. No solamente han trascendido internacionalmente los mariachis. ¿Sí o no, maestro? Sí. Los mariachis, ¿cuántos años llevan acá cantando? Ya llevan unos 20 años. 20 años cantando. Imagínate, Nuegado. 20 años de su vida cantar. ¿Cuántas serenatas? En esos 20 años, ¿cuántas serenatas ha dado? Pues ya son muchas. Con el grupo Nuevo Imperio, Nuegadín. Este grupo muy bonito. Formado de seis mariachis, Nuegadín. Que hoy van a ser nuestros maestros esta tarde, esta noche. Para dar unas bonitas serenatas. La verdad que si quieren mariachis de calidad, buenos y sencillos. Mariachis Nuevo Imperio, Nuegadín. No, están todos chaquetines. No saben ni usar una guitarra, carnal. Ahí vamos, poco a poco. Te voy a enseñar cómo se hace el guitarrón. Porque ya, corte algo grande. Tiene que tener algo grande. Algo grande. Te vas a ir con el maestro Armando. Vas a tener tu primera clase del guitarrón. Chécate, mira este instrumento tan hermoso. Ese es el bajo, me imagino, ¿no? Ey, pero una pista. Lo que muy chingón, lo que muy chingón. A ver Dometrin. Acá con esta. ¿Esta sí? Acá. O sea, dos dedos. Con estas. Hacia el... Ajá. Ahí va, ahí va, ahí va. Vale. Y luego... Y luego con la otra. Sería de esta parte. Sube, sube. Otra dos dedos. A ver. A ver. Primero estos dos. Una tecnidad más tarde. Ya llevamos una hora aquí. No sé a sonso. Ya estoy aprendiendo. Miren. 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 Chulada. Ey, Dometrin. Tenemos tocada en la noche, güey. No nos pueden fallar. Miren esta pista. Ahí va, ahí va. 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Estamos a pocas horas, a pocas horas de que empecemos a dar la serenata. Ojalá nos vaya bien negado, eh. Va a ir chingón, güey. Yo ya pensé que era más... Oye, y que no se despeguen del video porque falta probarnos los trajes de mariachi, eh. Claro, todavía falta. Eso va a estar lo más chingón. Vamos a probarnos la vestimenta, a ver qué tal. Cómo nos vemos de mariachi, no harín. Cómo crees que te vas a ver tú. No lo sé. Tú dime. Cómo se va a ver el dos de trin. Él va a ser un mariachote, güey. Súper razón. Chequense nada más el pequeño ensayo que vamos a tener con el grupo Nuevo Imperio. Vamos, no harín. Venga, güey. Venga, güey. Venga. Venga, güey. Venga, güey. Venga, güey. Venga. Venga, güey. Venga, güey. ¿Me interrzyma? ¿Me impresionas? Tus padres deben estar muy orgullosos. Vamos con todo, vamos con todo Las clases, la verdad es que aprendimos ahí Más o menos con los maestros No se despeguen el video En la noche se viene lo bueno Lo mejor de lo mejor, Negadín Sí que chavos no salen ahí porque ya aprendimos a tocar instrumentos Gracias a los maestros Gracias, le vamos a dar un aplauso Más tarde, esa misma noche Amigos, ya estamos a punto de dar la terenata a Negadín Estoy nervioso Nervioso, estoy ansioso, la verdad Ansioso porque ya quiero darte la terenata Goye, ¿cómo te sientes? Estoy preparado, practiqué mucho Chiquense nada más El traje ya listo para vestirnos de malachi ¿Quieren ver cómo nos vamos a ver? Venga, vamos a alistarnos Venga Venga, vamos a alistarnos Venga, vamos a alistarnos Bueno chavos, hay que reunirnos Hay que dejar que el capitán hable Vamos capitán, hable, hable Bueno chavos, estamos listos Porque el Nuevo Imperio va a tocar la mejor serenata Vámonos Sí señor Sí señor, vamos con todo Nuevo Imperio Dale, dale, dale Vamos la mano, vamos la mano todos acá Nuevo Imperio A la cuenta de tres, Nuevo Imperio Una, dos, tres Nuevo Imperio Venga Esto es maravilloso Amigos, ya estamos ya Así, así a mínimo De dar la serenata Nuegadín ¿Estás listo? Estoy listísimo Sí me están sudando un poquito las manos Porque el ritmo de guitarra Espero hacerlo bien Espero no ponerme nervioso Estoy tranquilo Nuegadín Ya, a mí se me están pasando los nervios Igual hay que darle con todo Hay que darle porque Porque Nuevo Imperio Señores Da serenata de calidad Así que Estamos listos chavos Venga, vámonos Con todas las trompetas Va a sonar, mira Hoy presentamos Serenata Te vea Amigos Hemos llegado al primer destino La tía te vea No sabe nada Le va a caer de sorpresa La serenata Entonces Nuevo Imperio ¿Estás listo? Listo Así que vamos a ir con todo chavos El color de tus ojos Despertó mi interés Yo solo tengo ganas Se perdió la vez Me presta prohibido Y yo me animo y te pido Que el buscaba todo a las diez El color de tus ojos Se robó la vez Se robó mi atención Que va teniendo dentro de ti Mi corazón Que en cualquier sentido Lo mataron, lo despido Roban mi respiración Que más quisiera que muera tu sueño Que se vuelve la vez Que se vuelve la realidad Y tú me escuchas tanto Esa es toda la verdad Siempre he emocionado No sé si te ha pasado Me enamoré Y tú me enamoré Y tú me enamoré Me enamoré ¡Venga, Javier Jero! La verdad nunca pensé que me hicieran esto, bueno, la verdad se los agradezco, la verdad, tocan muy bonito y todo, espero que sigan avanzando más y que les haya muchos, muchos contratos. Vale, muchas gracias. Gracias por la serenata, por las buenas vibras, al mariachi, gracias mariachi. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos a darle un gran aplauso a mi abuelita! ¡Un aplauso para el grupo Lo Imperio! ¡Venga! Pues abuelita, espero le haya gustado esta sorpresa que le traímos. Ya el público conoce a mi abuelita, hicimos un video ahí. Lo mejor no huele del mundo, ¿eh? Pues abuelita queremos decirle pues de mi parte pues que la amo mucho, que la estimo, que la aprecio y que pues le doy gracias a Dios que está aún con nosotros y pues que la amo, la amo demasiado ahorita. Yo también le doy gracias a Dios por haberme dado una familia tan hermosa y tan linda porque los quiero a todos. A todos, a todos, a todos. A todos, en todo mi corazón. Amigos. Estoy muy agradecida por todos. A mí también me quieren. ¡Eres el nombre, eres el nombre! Amigos, espero les haya gustado esta sección Un Día Haciendo Mariachi Negadín. ¡Qué pinche videazo me cae! ¡Qué experiencia tan bonita porque ser mariachi, la verdad, como lo dije, es un trabajo humilde, un trabajo muy hermoso, muy representativo de México. Espero te haya gustado el video, amigos. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo en los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. ¡Es todo por hoy, amigos! Yo soy Huiching Mariachín. ¡Negadín Mariachín! Con Metrín Mariachín. Y la abuelita. ¡Adiós!